Amigos, camaradas, friends, compas, todo eso, seguidores, alumnos, discípulos, compañeros maestros, señoras, señores, jóvenes, niños, todos los que vean mi canal, a todos les deseo que estén bien en este periodo de contingencia. Con todo lo que va, esto no va a durar todo el tiempo, esto es algo eventual. Y quiero pensar que es también que con todo lo que tengamos que hacer para prevenir todo esto, que lo hagamos con precaución, con las normas de higiene, que no estemos estresados, en fin, que comamos bien en lo posible. Y precisamente esa palabra de que comamos bien, es de lo que quiero hablarles. Quiero hablarles de la agricultura, quiero hablarles de las labores productivas, porque fíjense bien, aquí por ejemplo en las arquillas, los habitantes se dedican básicamente a la agricultura. Maíz, sorgo, garbanzo, antes trigo, hortalizas, ahorita ya no, ahorita se están sembrando frutillas, que es lo nuevo, ¿verdad? que son los arándanos, las fresas, las zarzamoras, las frambuesas. Y todas esas actividades productivas, amigos, ahorita están detenidas, están paradas, de tal manera que luego te vamos después a comer. Si la producción está parada, amigos, no quiero saber qué es lo que vaya a suceder. Porque fíjense bien, por un lado, los trabajadores no van a tener el ingreso para sus hijos, pero también por el otro, la producción se va a quedar ahí tirada y no va a llegar a las mesas de los hogares, de las ciudades, de los supermercados, en fin, a la casa, pues, de ustedes, a la mía, en fin, a todas. Y no me estoy hablando nada más de los productos agrícolas, como es el caso, sino también de las carnes, las aves, los marranos, etcétera. Entonces, si no hay para alimentar el ganado, que finalmente todo viene en las plantas, ¿qué va a pasar? Entonces, estamos en una disyuntiva muy grande. O se rompe la cuarentena, calcular los tiempos bien, y también, o qué tanto tiempo se tiene que prolongar para que ésta se mantenga y evitar contagios. De tal manera que el confinamiento tiene que ser paulatino, o sea, tiene que irse desactivando poco a poco. Dime, tiene que irse desactivando poco a poco para que las labores productivas se vayan nuevamente restableciendo. Aquí, ahorita, miren, está barbechado, las parcelas aquí se van a sembrar maíz y sorgo, etcétera. Y tienen que prepararse el terreno. Y ya casi pronto se va a empezar a sembrar y esperemos que haya una buena cosecha. Y la gente, pues está inquieta. Está en sus casas metida, pero está inquieta. Si esto se prolonga más, imagínense qué va a pasar. O se rompe la cuarentena, o nos morimos de hambre. Esa es la disyuntiva, amigos. No es fácil. Suena muy a la ligera decirle a alguien, quédate en tu casa, no salgas. Ah, fregaba, ¿y de qué voy a comer? Ustedes, por ejemplo, dirán, oye, enano, quédate en tu casa. ¿Y de qué voy a comer? Esto que voy haciendo aquí, amigos, aunque ustedes no lo crean, este es mi trabajo. Ustedes lo saben, mi trabajo es este. ¿Qué me pasó? Pues sí, pero el carro gasta gasolina. Y gasta chofer, que soy yo. Y gasta también así, amigos que vienen aquí de bolleteros también, a acompañarme. Y ahí tenemos que inventarles, tengo que invitarles un taco, un refresco. ¿O no es cierto? ¿Verdad que sí? Así es. Entonces, amigos, todo eso cuesta. Y mucha gente, todo aquí regalado, no esperemos que el gobierno lo regale. No, no, no. Nos dejaron, de veras, un gobierno muy a cala fregada. Y poco a poco eso tiene que ir tomando forma. Tenemos que contribuir nosotros de manera responsable para que esto se restablezca poco a poco. Pero sobre todo con honradez, con trabajo, con disciplina. ¿Y saben qué? Con respeto a la libertad, a los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Que es la libertad, el valor fundamental, ¿sí? Del ser humano. Pero primero está comer, que ser cristiano. Miren, yo me voy a despedir aquí a las arquías, amigos, miren, de aquí, de este bonito letrero. Invitándolos a que vengan a este rancho, a mi pueblo querido. Está rote bonito, ¿verdad? ¿Verdad, Johnny? Claro. Claro. Sí. Está bien bonito las arquías. A ver, amigos, ¿saben lo que quieran decir ustedes a la gente de las arquías de los Estados Unidos? O a los de aquí. A ver, hablen. Que tengan mucha fe y échenle ganas, esto se va a superar. Ajá. Saludos a todos los paisanos por ahí. Y los esperamos de regreso aquí en diciembre. Que se cuiden mucho y que tomen las medidas preventivas. Saludos, hasta pronto. Saludos.